Mejora continua La mejora continua requiere hacer parte del proceso PHVA. Planear Requiere investigar, determinar las necesidades, diagnosticar, revisar las prácticas actuales, puntos de referencia, benchmarking, resumir y comparar las mejores prácticas. Hacer Es ejecutar la tarea, educar y entrenar, instruir e implementar, definir responsabilidades, por qué, qué y cómo, reconocer el aporte de otras personas, verificar los resultados de la tarea ejecutada, evaluar y validar. Actuar Implica tomar acción, revisar la retroalimentación y hacer correcciones, para poder llegar a estandarizar procesos más eficientes y efectivos. Actuar Implica 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 Implica